Bienvenidos a 100 Bolivianos Dicen, con ustedes, Ronico Cuella. ¡Bolivianos todos! ¡Buenas noches! ¡Que comience el programa más bonito, el programa más regalón de la televisión boliviana, el programa que entretiene a los más grandotes y a los más pequeñitos! ¡Que comience 100 Bolivianos Dicen! ¡Un aplauso, señores! Comenzamos la semana deseándoles que puedan arrancarla muy bien, que sea un inicio de semana bonito para todos. Comience a hacer la dieta, comience ese trabajo que no ha comenzado, comience los comienzos, son importantes porque nos ayudan a movernos. Y hablando de movernos, movidito va a estar el programa de hoy, porque tenemos un público espectacular. ¡Mirad de lindos que están! ¡Módulos Educativo al Fuerte! ¡Atención, País! Se los voy a presentar a los protagonistas. No se ha ido el viaje a Punta Cana, ¿pueden creerlo? No puedo creerlo que no se haya ido todavía, así que esta noche podría ser. Imagínate arrancar la semana lunes con buenas noticias, ¿no es cierto? ¡Atención, País! Se los voy a presentar a los protagonistas de hoy. Este nombre está bien sugestivo. ¡Con ustedes, el equipo de Los Descarriados! ¿Quiénes todos? ¡Los Descarriados! ¿Qué queremos? ¡Viajar! ¿Y qué necesitamos? ¡Ganar, ganar, ganar! ¡Muy bien! ¡Mirad Los Descarriados, mirad! ¡Vamos Descarriados! ¡Venga, todos Descarriados! ¿Cómo está la Yata? Eric, Brenda y Dider. ¿Dider o Dider? Dider. ¿Dider? Dider. ¿Dider? Sí, Dider. ¿Dider? Dider. ¿Dider? 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 Ajá. ¿Por qué Los Descarriados, Dayana? Usted que es la capitana, explíqueme. Bueno, la verdad es que es un grupo que se formó en una chupa, o sea, bebiendo, y como que ya estamos descarrilados de la vida. ¿Descarriados? Descarriados. Pero qué mensaje más hermoso de hoy, arrancando la semana con un mensaje tan positivo, como que ya estamos así, ya no tenemos que perder. Más bien venimos a ganar. Hay que compartir, hay que compartir con los amigos. Hay que compartir con los amigos, Brenda. Sí, sí. Ustedes de compartir mucho con... Sí. Un poquito, mucho. Todos. Todos los baquemos. O sea, compartir, ¿amigos de dónde son, Dayana? Bueno, por familiares nos fuimos conociendo en fiesta, en conclusión nos conocimos. En una fiesta nos conocimos todos. Perdón. Hubo un match, amigos. Hubo match. Sí. O sea que aquí, Eric, ¿fue novio de alguna de ustedes? No, no, no. Es mi hermano. Su novio está allá en el público. ¿Ay, tu hermano? Es mi hermano. Y su novia está en el público. Sí. ¿Dónde está la novia de Eric? Ay. Pero se ve niña, Eric, por Dios. ¿Usted es la novia de Eric, señorita? Sí. Disculpe, sí. ¿Hace cuánto tiempo que sale con Eric? Vamos a cumplir dos años ya. ¡Me muero! ¿Y dónde qué? ¿Del colegio? Es un accidente. Se chocaron, se chocaron y ahí se conocieron. Es bonito que te cuente. A ver, a ver. Su historia es muy... Me están diciendo que se chocaron. ¿Quién tuvo la culpa? Otro. Me chocaron a mí. Y yo le empujé a su auto de ella. Triple choca. O sea que por culpa de otro, vos la conociste a ella. Sí. Uno te chocó, uno te dio de atrás. Sí. Ella le dio. En el auto. Ella le dio para atrás. En el auto, hay que aclarar. En el auto te dio y vos le diste a ella, Adelante. Sí. O sea que vos ese día le diste a ella. Sí, a su auto. Por eso. Pero por Dios. ¿Qué es eso? Entonces se bajó ella y... ¿Qué pasó ahí? Hubo un poco de discusión con el que me chocó a mí. ¿Ya? ¿Y con ella? Y ahí ya intercambiamos números para ver cómo arreglar el tema del choca. Y arreglaron bien. Arreglaron bien. La pregunta es... ¿Y arreglaron? Sí. Un aplauso para él y tu novia. Mirá. ¿Te pagó lo del auto? No. ¿Cómo? El que nos chocó, él pagó de los dos. O sea, a él. El tercer chocador. ¿El que le dio de atrás? Él pagó de los dos, digamos, de mí, de él. Él pagó de los dos. Sí. ¿Y te invitó a salir después de ese accidente? Sí, después ya pasó todo. ¿Qué pasó? Lo que se arregló, pues... Un aplauso para los muchachos descarriados. Bueno, los vamos a conocer más adelante porque hay mucho que charlar con los descarriados. Pero la pregunta es contra quién se van a enfrentar los descarriados. ¿Quiénes van a ser el equipo rival de los descarriados? Es un apellido, ¿no? Es un apellido bien marcado. Es más, creo que nació en México, ¿no? Puede ser, si tienen hartos parientes en México. Señoras y señores, vienen a buscar el viaje a Punta Cana. Con ustedes el equipo de Los Zapatas. Mirá. ¿Quiénes somos? Los Zapatas. ¿Por qué? Porque no le agarran si no le agarran los patas. Se soltaron los caballos. Mirá. Vámonos, Zapatas. Mirá el saltadito. Se vivieron en caballo. ¡Vamos, Zapatas! ¡Vengan, Zapatas! ¿Cómo está, querido Gabriel? A ver, por acá. Mi querida Aira, Laura y Carlitos. ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. ¿Son venianos ustedes o qué onda el sombrerito? Tengo allá mi ganado. Ni el guacha. Para empezar, ¿no? Hasta que estás comenzando, sí. Recién. Es nuevito. Algo humilde. Algo humilde. Algo humilde. Algo chico. Pero más allá del de tus mil guachas, digamos, este... El sombrerito significa algo, es por algo o no. Somos vaqueritos. ¿Somos vaqueros? Claro, nos gusta montar. Sí. No tienen ni una cabeza de ganado, ya la viven. Ni una guacha. Tienen, de verdad, ya hablando en serio, digo, los zapatas son ganaderos, no. No. Depende del ganado. ¿De qué hablamos? Como verán, Gabriel está con todo el vino a la superla en el programa. ¿Estás soltero, Gabriel? Está solterísimo. ¿No se nota? No, claro. Está con necesidades, Gabriel. Las hormonas están ahí. Las hormonas, perdón, ¿son todos parientes los zapatas? ¿Cómo es la cosa? Preséntamelo, Gabriel. Somos un conjunto, nosotros somos primos y él es igual un primo de parte político. Es su marido de ella, su concubino. ¿Su marido o su concubino? Su concubino, juntado, ya casado, es serio. El viaje a Punta Cana es para celebrar su luna de miel. ¿Se acaban de casar? No, se van a casar. Ah, no, se casaron. ¿Y van a ser la luna de miel primero? Exacto. Claro. Se van a comer la tosta antes de... Y después de matrimonio. ¿Estás de acuerdo? ¿Usted haga? Sí. ¿O prefiere usted hacer mejor el matrimonio? No, 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 la luna de miel en Punta Cana. No quiere usted porque habíamos planificado con Carlos que él pida la mano hoy y que eso se haga en oro. No, es mi prometido. Ya hay pedida de mano. ¿Allá hubo? ¿Cómo fue la pedida de mano, Carlos? Espectacular, la verdad que con mariachi y todo. Pero ya se retrasó, ya fue hace tres años. ¿Hace tres años le pediste la mano a Carlos? O sea, la pandemia nos hizo atrasar un poco el matrimonio. La pandemia ya en el 2020 fue la pandemia. Es que después vinieron los paros. ¿Ah, los paros? Claro, y paró todo. Y paró. Y después vino la... Es que incendiaron la chiquitanía. Claro. Todo es buena excusa. Y ya se iba a cazar, pero justo pasó lo del aeropuerto. Igual se incendió y otra vez se paró. Y mirá, claro, pasó lo del... Y ya se iba a cazar y vinimos acá, otra vez se paró todo. Ahora hemos esperado el viaje para cazarnos. Un aplauso para los zapatas. Me encanta. ¡Ok! ¡Qué bonito que va a estar a arrancar la semana divertido! ¿Están listos los capitanes? ¿Listos los equipos? ¿Sí? ¿El público está listo? ¡Sí! Un aplauso, señores, que comience el juego. Se vienen los capitanes Dayana y Gabriel a jugar ronda simple. A ver, podemos hacer el... A ver, ¿cómo se llama su animalito? Es indo. ¿Cómo? Indo. ¿Indo? Es indomable, es patea. Es indomable, mira, el patea. Tranquilo. A ver, ¿cómo hace la trotadita indo? Mirá. Mirá. Es un caballo... Es un caballo... Valle Grandino. Ok. Atención, muchachos. Capitanes de equipo serán siete respuestas populares. Ahí está nuestro tablero inteligente. Y aquí les va. El celular de un momento a otro se convirtió en una pieza clave de nuestro día a día. El celular no podemos vivir sin él. Con sus múltiples funciones que nos facilitan la vida. Ante esto le consultamos a cien bolivianos. Cuando compras un celular, ¿qué es lo que más te importa? Dayana. La cámara. No importa si llama o no llama. Que tenga buena cámara. Que saque buena foto. Buena foto. Ok. Estará la cámara. ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. Está, señores. Sí. Pero no es la más popular, Dayana. Es la número dos. Y eso te da chance, Gabriel. Gabriel, cuando compras un celular, ¿qué es lo que más te importa? La marca. La marca. Estará la marca. ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. Está, señores. Pero es la número tres, por lo tanto, jugamos con los descarriados. Es tu turno, Erick. ¿Cómo estás, Erick? ¿Todo bien? ¿Estás contento? Sí. ¿Está de novia, Erick? ¿Se casó usted o no? No, todavía. ¿Todavía? Junto. Junto. ¿Está viviendo con la... Junto, sí. Sí, todo eso. Erick, cuando compras un celular, ¿qué es lo que más te importa? La calidad del celular. La calidad del celular. La calidad. ¿Cómo sabe usted de calidad de eso? Digamos, en toda su cámara, qué contenido tiene el teléfono, digamos, qué accesorios lleva. Clarísimo. Clarísimo. Más claro agua. Más claro agua. ¿Estará la calidad del celular? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. No está, señores. Sean más específicos, Erick. Está muy... La calidad abarca muchas cosas. ¿No es cierto? Brenda. ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, muy bien. Te veo bien, Brenda. Sí. Bonita sonrisa, Brenda. Gracias. Qué lindo te quedan los lentes, Brenda. Sí. ¿Está usted con tatuado? Guiño, guiño. O sea, tengo que decir que fea que estás, Brenda. No, no, no. Qué bárbaro. Está pues un aplauso para Brenda. Brenda, miren de bonita que está. Una sonrisa muy linda, Brenda. Gracias, gracias. ¿Estás con tatuaje por lo que veo, Brenda? Sí. ¿Por quién se hizo ese tatuaje, Brenda? Por mí. ¿Qué significa ese tatuaje? No tiene significado. Me gustó. Ah, pínteme nomás mi cuerpo, como si fuera... El de la mano. La locura. El de la... ¿Tienen uno en la mano? A ver, tiene, mira, una fecha ahí. A ver, 15 de agosto del 70... La fecha de mi sugar. Mentira. La fecha de mi sugar. Mentira. El 71. Mi mamá, es mi mamá. Es de tu mamá. Es de tu mamá. Es de tu mamá. Ok. ¿Cómo se llama tu mamá? Rosemary. Hola, mami. Señora Rosemary, hola, ¿cómo está? ¿No vino? No, no pudo. ¿Por qué no pudo? Está ocupada. Hombre. Bueno, pero usted está en pareja, está soltera, Brenda. En relación. ¿Está en relaciones? Estoy en pareja, estoy en pareja. Por eso. ¿Está en relaciones amorosas actualmente? Sí. Ok, ¿hace cuánto? Año y medio. ¿Año y medio? ¿Por accidente, así como Erick o...? No, no, no. ¿Voluntad propia? Voluntad propia. Nada, ningún choque, ningún accidente. Ningún choque. Ningún raspón. ¿Ni un raspón? ¿Hay raspón o no hay raspón? No. Bueno, mira cómo me la deja Erick. No. ¿Está enamorada, Brenda? Sí, sí. Aplausos para Brenda. Está enamorada, Brenda. Qué lindo que es el amor. Atención, Brenda. Cuando compras un celular, ¿qué es lo que más te importa? La memoria. La memoria. Del teléfono. Quieren decir memoria de mujer, que no olvide. Que no olvide nada, que entre muchos archivos, muchos recuerdos. Fotografía. Fotos. Vídeo. Los viajes de Punta Cana. ¡Epa! Mirá, convocando viajes. Manifestando. 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 Atrayendo. Estará, que tenga buena memoria. ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡Están, señores! ¡Sí! Memoria RAM y rendimiento. Muy bien. Díder. 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 Atención, Díder. Estuve leyendo cosas de usted, Díder. Lo más loco fue participar en una coronación búfalo. No entiendo. ¡Qué modele! ¡Qué modele! Perdón, ¿saben ustedes que es una coronación búfalo? Coronación búfalo, Díder. No, búfalo. Ah, búfalo. Ahora sí, ¿saben qué es coronación búfalo? Es cuando el hombre se disfraza de mujer y la mujer de hombre, ¿no? ¡Qué modele! ¡Qué modele! ¡Qué modele! ¡Qué modele! ¡Qué modele! ¡Qué modele! Pero, espera. Tendría que ser con peluca. Ah, con peluca. Pero, a ver. Díder, ¿cómo te viste de mujer? ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Me parecía a mi hermana, ¿no? Me parecía a mí. A mí me dice mucho eso, te cuento. Me pongo peluca y soy mi mamá o mi hermana. Entonces, ¿te gustó? Lo hice después, estaba en el colegio cuando lo hice. Estaba en el colegio. Pero con caminada y todo. Bien producido y todo. A ver, a ver, vení, ¿cómo fue la...? ¡Pero, Díder! ¡Pero, Díder! ¡Vamos a hacer el coronación búfalo aquí! ¿Ok? ¡Vamos! 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 Vos me vas a poner un nombre y yo te pongo una voz. ¿Ok? Ahorita yo te veo con cara de... Tatiana. ¿No? Yo era estrellita. Estrellita era. En ese tiempo. O sea, con ustedes es estrellita y... Estrellita, 15 años. Claro, tenía 15 años. Bueno, vas a seguir siendo estrellita. ¿Yo qué voy a hacer? Lunita. Lunita y estrellita. Lunita, Lunita. ¿Te parece? Ya. Bueno, yo te voy a seguir como lo hiciste, Díder. No, pero... Porque es una coronación bufa. No sé si la gente en el occidente lo entiende, pero... Acá se utiliza mucho la coronación bufa porque los hombres se disfracen de mujeres y las mujeres de hombres. ¿No es cierto? Y vos eras estrellita y ahora vas a ser estrellita. ¿Te parece? Pero no te he producido. No importa la imagen. Es la actitud la que cuenta, Díder. Ya, ya, ya. ¿Ok? Señoras y señores, bienvenidos a la... ¿Vos podés presentarnos, Gabriel? Claro, claro, claro. Señoras y señores, bienvenido a la coronación bufa. Aquí están las dos finalistas. El público va a decidir por aplauso. Ok, vamos, Gabriel, presentamos participantes. Estamos nerviosas. Están nerviosas las personalidades, digamos. No, muy abrazados. Uno por uno, ¿no? Uno por uno. Vamos, Gabriel. Señoras y señores, buenas noches. Estamos aquí en la finalísima de la coronación bufa. Como pueden ver, hay dos hermosas candidatas para salir a representar y a ganar el título. Así que en pasarela va adelante Estrellita. Como la ven, luciendo su hermosa tuendo. Suerte, suerte. Y la siguiente pasarela de esta niña hermosa, blanca. Nos sonroja. Siempre va con la nariz de frente. ¡Lunita! Y que saliendo este lucho. Ahora, el momento de la final. Ahora, este es el momento decisivo. Se ponen así, ¿no? Lo hacemos por aplauso del público. Así que, aplauso para Estrellita. Bien, ahora sigue, no menos importante. Aplauso para Lunita. Señoras y señores, damas y caballeros, con ustedes la ganadora, Lunita. ¡Lunita! 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 Este líder está soltero. Imagínate que esté con su novia y se esté viendo ahí, ¿no? Ahí está la novia. ¿Cómo? ¿Está la novia de líder aquí? Sí. Sí. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios mío. ¿Cómo pasó este suceso? ¿Lo había visto desfilar como señorita, su señorito? No sabía. No sabía esas solidades. ¿Y cómo lo vio Estrellita? Me gustó más. ¡Lunita! ¿Cuánto que está con líder? Un año y medio. Un año y medio. Un año y medio. ¿Y va bien la cosa? Sí. ¿Sí? ¿Hay matrimonio? Sí. Sí. Posiblemente. Posiblemente. ¡Lunita! Un aplauso para líder que hoy nos sacó esto de la coronación Bufa, ¿no? Y un aplauso para Gabriel, que maestro. Oye, qué bárbaro va a ser conductor este chico. Bueno, vamos al juego, Dider, porque si no, se nos va el programa. Claro. Dider, cuando compras un celular, ¿qué es lo que más te importa? Como todo buen boliviano, el precio, ¿no? El precio. Exacto. Hay que regalar. Así responden los bolivianos, dice Dider. Estará el precio. Veamos qué dicen los bolivianos. Está Dider. Muy bien. Bien. Bien, muchachos. Volvemos a la capitana, Dayana. Atención, Dayana, cuando compras un celular, ¿qué es lo que más te importa? Como todo en esta vida, el tamaño. Es grande, chicos. Diablo, señor. Como todo en esta vida. Si entra en el bolsillo, puede decir el tamaño. ¿El tamaño importa, Dayana? En algunas cosas, sí. Amiga, tu mamá. Amiga, tu mamá. Perdón, en algunas cosas, sí. ¿Cuándo no importa el tamaño? ¿En qué cosas no? El tamaño de las personas. Y lo apunta su amigo a él. Me muero. Y lo apunta su amigo. En el tamaño. Bueno, no vamos a traer el detalle, entonces, Dayana. El tamaño. El tamaño, dice mi amiga Dayana. ¿Estará o no? Veamos. No, ahí está el tamaño. Segundo strike. Se juntan los zapatas. Pueden robar puntaje en el segundo strike si es que hubiera uno más. Es turno de Eric, el que tiene novia por accidente. Si no lo vio, vea desde el principio del programa. Atención, Eric. Cuando compras un celular, ¿qué es lo que más te importa? Su batería. ¿Por qué? Para ver cuánto día aguanta su carga. Para ver cuánto día aguanta. ¿Qué? ¿A usted le gustaría que aguante más o que aguante menos? Lo normal, que aguante un celular, ¿no? ¿Cuánto es lo normal que debería aguantar un celular, Eric? A mí me aguanta un día entero. A vos te aguanta un día entero. ¿Tu novia o el celular? El celular. ¿Tu novia? También. Ok, atención. Estará la batería. ¿Qué dicen los bolivianos? Está él, muy bien. Está la batería, muy bien. Es tu turno, Brenda. Es tu turno de Brenda, que está pensando. Atención, Brenda. Cuando compras un celular, ¿qué es lo que más te importa? Que tenga... Que tenga... Me colgué. Te colgaste, venga. Puede pasar. Tercer strike, muchachos. Pueden robar el puntaje que tiene el equipo rival. Son 60 puntos, Carlos. Tienes que darle opciones a Gabriel, ¿ok? Carlitos, cuando compras un celular, ¿qué es lo que más te importa? La calidad de la imagen. La calidad de la imagen, Laura. El procesador. El procesador. Alba, es tu turno. Atención, Alba. La capacidad, el espacio que tiene el teléfono. Pero no será lo mismo que la memoria, ya está ahí. Cuidado. No sé. O por ahí son dos cosas distintas. Tendrá que decidir usted, Gabriel, me parece que puede ser distinto. No es lo mismo. Pero por ahí sí. Atención, Gabriel. Gabriel, por 60 puntos. Hay tres opciones acá. Y si usted cree tener una mejor que la dijeron sí o sí los bolivianos, según usted, la puede decir, ¿ok? Gabriel, cuando compras un celular, ¿qué es lo que más te importa? La pantalla, la resolución que tenga. La pantalla. La resolución que tenga la pantalla. ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡Está, señores! Por lo tanto, esta ronda la ganan los zapatos. Bien, por los zapatos que arrancan ganando con 60 puntos. Los descarriados se descarriaron en el camino, pero pueden sumar después. Ojo. Atención, ¿qué respuestas faltaron? Mira, nos faltó la número uno. ¿Qué dijeron los bolivianos cuando le preguntamos? Cuando compras un celular, ¿qué es lo que más te importa? Esta fue la respuesta que debimos haber dicho y que es la número uno. Mira. ¡Capacidad! Sí, señor. Un aplauso para los bolivianos encuestados. Vamos a ver la siguiente ronda. Recordemos que está llevando a la delantera el equipo de los zapatos con 60 puntos. Los descarriados no han sumado, pero eso puede cambiar. Cuando Erick y Alba vengan a jugar ronda simple. Vénganse, muchachos. Serán ocho respuestas populares. ¿Ok? Concentraditos, chicos. Aquí les va. Esto va a estar bueno, muchachos. Va a estar bueno. Dicen que gustos son gustos y con esa pequeña duda le preguntamos a sí bolivianos si les dijimos qué. Así como la palta con azúcar, menciona una combinación extraña de alimentos que son deliciosas. Erick. El queso con mermelada. ¿El queso con qué? Mermelada. Con mermelada. Sí. Con mermelada. Sí. Ay, con mermelada. Sí. ¿Comiste queso con mermelada, Alba? No. Es nueva para mí esa. Yo sí. No te la puedo. ¿Vos sí has probado? Sí. ¿Rico? Sí. ¿Lo recomienda usted? Para quien le guste, sí. Para quien... Queso con mermelada. ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. No está, Erick. No está. Vamos a ver qué se te ocurre, Alba. Te pregunto. Así como la palta con azúcar, menciona una combinación extraña de alimentos que son deliciosas. La sandía con sal. Me muero. ¿Qué? Me morí. No. Pero si hasta Dayana te mira. ¿Qué? ¿Qué? No lo puedo creer. Sandía con sal. Dios mío. ¿En serio? Aquí está rico el... Cien puntos. Cien puntos. No será mucho, Alba. Bueno, dirá vos. Lo voy a... Voy a probar. Hay que probar. Sandía con sal. ¿Habrán dicho esto los bolivianos? Veamos. No está, mi querida Alba. No está pasando. Vayan a sus lugares y viene mi amiga Brenda y Laura, por favor. Chicos, piensen como los bolivianos. Hablemos de cosas que se saben. Está de la sandía, no la sabía. Perdón, Albita. Ok. Brenda, como Eric tocó primero el pulsador, usted habla primero. Ok. Brenda, así como la palta con azúcar, menciona una combinación extraña de alimentos que son deliciosas. Mango con azúcar. Mango con azúcar. Manga, mango. Manga. Sí, puede estar. Generalmente es con... Bueno, no voy a dar opciones. Atención. Manga con azúcar. ¿Estará o no? Veamos. No la puedo creer, no está. Me parece que la otra opción podría. Atención, Laura. Así como la palta con azúcar, menciona una combinación extraña de alimentos que son deliciosas. Manga verde con sal. Manga verde con sal. Manga... Esa sí doy fe. Buenísima. Buenísima. No la coma tan verde porque nada es como entra, sino como sale. Ok. Atención. Manga con sal. ¿Estará o no? Veamos. Está, señores, la número uno. Jugados con los zapatos. ¿Quién ahí? Carnito, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Buenas noches, Ronico. ¿Ya usted había venido a la televisión? ¿Es de usted... ¿Es un hombre de tele? No, no. Primera vez. ¿Primera vez? Primera vez. ¿Sabe que se hace famoso la gente aquí, no? Vamos a hacernos famosos. ¿Le gustaría a usted ser famoso? Claro que sí. ¿Por qué? Para que nos vea todo el público. ¿Para que nos vea todo el... ¿Ya lo están viendo en este momento? Exactamente. ¿Qué le gustaría contarle al público que nadie sabe de usted y que sería un boom en la televisión? Eh, nada, que... Eso está buenísimo. Esto va a ser un boom. El primer invitado que no sabe hacer nada dice... Y va a ser un boom. Carlos, así como la palta con azúcar, menciona una combinación extraña de alimentos que son deliciosas. El pollo agridulce. Pero escucharon ustedes, el pollo agridulce, para ustedes es una combinación, pollo con agridulce. Con dulce, porque normalmente lo comemos salado. Claro. ¿Probaste el pollo con dulce? Sí. ¿Y ese es el pollo agridulce? Exacto. Ok, perfecto. Ahí está. El pollo agridulce. O pollo con dulce, ¿estará o no? Veamos. No está, muchachos. No está, Carlitos. Vamos con Gabriel, el capitán. Atención, Gabriel. Gabriel, así como la palta con azúcar, menciona una combinación extraña de alimentos que son deliciosas. Limón con sal. Ahí está. Limón con sal. ¿Quién no la hizo? Y después viene... Limón con sal, ¿estará o no? Veamos. Bien ahí, Gabriel. Está. Vamos con Alba. Alba, así como la palta con azúcar, menciona una combinación extraña de alimentos que son deliciosas. Queso con dulce de leche. Qué rico. Ay, me andan ganas de ir a Cotoca. Es delicioso el queso con dulce de leche. ¿La habrán dicho los bolivianos? Veamos. No está. Segundo strike. Se juntan los descarriados. Pueden robar el puntaje. Es su turno, Laurita. Así como la palta con azúcar, menciona una combinación extraña de alimentos que son deliciosas. Frutilla con leche condensada. No probé nunca, pero suena tentador ahí con... Buenísimo. ¿Sí? Sí. Frutilla con leche condensada. ¿Usted cree que a nivel Bolivia esto lo hacen los bolivianos? Sí. Sí, por algo lo dijo claro. ¿Estará frutilla de leche con leche condensada? Veamos. No está, muchachos. Bueno, chicos, por 21 puntos es lo que les tocó. Ok. Vamos, Dider. Atención, Dider. Dale opciones a Dayana. Así como la palta con azúcar, menciona una combinación extraña de alimentos que son deliciosos. Mantequilla con mermelada. Brenda, dale opciones a Dayana. Así como la palta con azúcar, menciona una combinación extraña de alimentos que son deliciosos. Maracuyá con azúcar. Solo la fruta. Maracuyá con azúcar. Bueno. Eric. La piña con la ensalada. La piña con ensalada. Ok, Dayana. Por 21 puntos, Dayana. Ya. Te pregunto. Así como la palta con azúcar, menciona una combinación extraña de alimentos que son deliciosos. Maracuyá con azúcar. Maracuyá con azúcar. No la escuché nunca esta, pero acá no hay respuesta incorrecta. ¿Estará maracuyá con azúcar? Veamos. No está, señores. Esta ronda la vuelve a ganar el equipo de los Zapatas. ¿Qué debieron responder los equipos? Mira, apenas respondieron dos. La número ocho. ¿Qué dijeron los bolivianos cuando les pedimos que así como la palta con azúcar, mencionen una combinación extraña de alimentos que son deliciosos? Veamos. Tomate con azúcar. Tomate con azúcar delicioso. La número siete. Sandía con plátano. No. A mí me gusta la mostaza, pero así no. A mí me encanta la mostaza también, pero con sandía. La número seis. Pan con plátano. Sí. ¿Quién dijo sí? ¿Sí, Eric? No. ¿Quién dijo sí? Yo. ¿Usted, Carlito, ha comido usted pan con plátano? Y con un locro acompañado. No te puedo creer. Va empujando así y el plátano me muero. Y la número cinco. Papita frita con... Papita frita con... Ay, sí. Papita frita. Es bueno. Es rico ese. Es buenísimo. Es buena. La papita frita con... Con su la ruta. Con su la ruta. Con su la ruta. Con su la ruta. Bueno, la número cuatro. Pizza Coke. La número dos. ¿Qué era? Mantequilla con hermela. Te pido mil disculpas, Lider. Dudé de vos, hermano. Quiero un aplauso para Lider. Mirá. Bueno, y les cuento que esta misma pregunta se la hicimos a la gente. Camarita en mano, micrófono en mano. Por diferentes ciudades del país, le preguntamos a los bolivianos. Así como la palta con azúcar, menciona una combinación extraña de alimentos que son deliciosas. Las respuestas, como siempre, están buenísimas. Mírelas. Sabemos que los gustos pueden variar de una persona a otra. Pero te sorprendería saber el tipo de combinaciones de alimentos absurdas que existen. Así como la palta con azúcar. Combinación extraña de alimentos que son deliciosas. La piña con la yajua, más o menos. Una salsa agridulce, ¿no? La Pepsi con leche. La manga con sal. El chocolate con arroz. Lo que hacen lo veniano. Atún y cebolla. Mandarina con sal. La ensalada de manga verde con mayonesa. Es extraño. Y la han comido, pero yo no la he comido, solo me han dicho. Ah, sandía con usted se puede hacer. Limón con sal, diría. O si no, la manga verde con sal. Pipocas con mayonesa, digamos, ¿no? O sea, algunas comen guineo con sopa, con guineo. Leche, palta y azúcar. Es buenísimo, es un batido riquísimo y poderoso. Y poderoso. Atención, es el turno de Brenda y Laura. Ellos vienen a jugar ronda que duplica. ¿Cómo están, muchachas? Atención, serán seis respuestas populares, ¿ok? Concentrándose a las chicas y aquí les va. Ver a alguien por primera vez merece de un análisis exhaustivo. Es por esto que encuestamos a Simbolivianos y les preguntamos. ¿Qué es lo primero que miras cuando conoces a alguien? Brenda. Los ojos. Los ojos. ¿Habrán dicho los ojos los bolivianos? Veamos. Está, señores. La número uno, jugamos con los descarriados. Los ojos. Díder, usted mira los ojos cuando conoce a alguien. Claro. Le toca a usted, Díder. ¿Qué es lo primero que miras cuando conoces a alguien, Díder? La pinta. La pinta. La pinta. La pinta. Camina vos. ¿Le gustó mi pinta? Ahorita le voy a decir dónde, dónde. Pinta es lo de menos. ¿Dónde me ha visto, Díder? La pinta es lo de menos. Oh, oh, oh. No soy un gordo bueno. A la voz, papá. Un aplauso para los gorditos que tanto nos cuesta bajar la panchona. Atención, Díder. Me acaba de decir, Díder, la pinta. ¿Estará la pinta? Veamos qué dicen los bolivianos. Está, mirá la forma de vestir. Lo toma por válido. Volvemos con mi amiga Tayana, la capitana de los descarriados. ¿Qué es lo primero que miras cuando conoces a alguien? ¿Nalgas? Sí preguntaron a hombres, ¿no? Pero, pero... O sea, vos conoces a alguien y estás ahí. No entiendo. Es que lo conocí de espalda, pues. Ah, primero lo mirás de espalda. Claro. Pero acá dice, ¿qué es lo primero que mirás cuando conoces a alguien? Las nalgas. Es lo que le miré a mi marido. ¿Usted le miró las nalgas? Perdón, ¿y cómo lo viste de espalda primero antes de frente? Sí. O sea, que vos lo viste de espalda, viste las nalgas y dijiste, ya no importa cómo esté al frente. Ya con esto me quedo. Ese es el indicador. Este es. ¿Te gustaron ahí las... Ok. Las nalgas, dice Dayana. ¿Estarán las nalgas? Veamos qué dicen los bolivianos. No está, Dayana, las nalgas. Morbosilla. Erick, siga ustedes con lo suyo. Erick, ¿qué es lo primero que miras cuando conoces a alguien? ¿Su sonrisa? Ah. Me encanta. Cosita. Cosita. Su sonrisa. ¿Habrán dicho sonrisa los bolivianos? Veamos. No, Erick. No dijeron esto los bolivianos. Pero vos seguí de romántico que te va bien, Erick. Atención, se juntan los zapatos para poder tratar de robar el puntaje en caso de que haya otro strike. Brenda, es tu turno. Atención, Brenda. ¿Qué es lo primero que le miras a alguien cuando le conoces? Su físico. ¿El físico? Sí. ¿Estará o no? Veamos. Bien, Brenda. La silueta. Lo tomo por válido. Muy bien. Bueno, Díder, ya nos dijeron gorditos qué vamos a hacer. Hay que ir al gym nomás. Atención, Díder. ¿Qué es lo primero que miras cuando conoces a alguien? La forma de cómo se expresa. Eso, mira. Así responden los bolivianos, dice mi amigo Díder. ¿Estará o no? Veamos. No te la puedo creer. Díder, va a dos. Dos veces que me calla, Díder. Dos veces que me va. Él lo dijo. Sí, señor. Dayana, la capitana. Atención, Dayana. ¿Qué es lo primero que miras cuando conoces a alguien? La caripela. La caripela. La carátula. La face. Ok. Me parece válida. ¿Estará o no? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. Claro que sí. El sostro. El sostro. Eric, no te quiero meter presión, hermano querido. Me encanta cómo te quedan los lentes y todo. Es como que un Harry Potter boliviano, ¿no? Es como que nuestro Harry. Atención, Eric. Si usted erra, le da chance a los chicos. Pero si usted acierta, llenamos el panel. Y es ronda que duplica, ¿ok? Eric, ¿qué es lo primero que miras cuando conoces a alguien? Su humildad. Ah, no. Ya está la tuta. ¿Se puede mirar la humildad, Eric? Se puede mirar cómo es la persona, ¿no? Cómo es la persona. Se percibe. Se percibe. Los sentimientos, ¿eh? Sí. Chicas, ustedes no están participando en este momento. Ay, perdón. Es Eric. Sé que lo quieren. Es que es un poco lento. No le digas. Hay que romprenderlo. Va a venir la novia ahorita y cuál es. Ella malo. Sí, señor. Atención, Eric. ¿Puedes explicarme cómo se ve la humildad? Cómo es con las demás personas, ¿no? Si lo trata bien, lo trata mal. Esto es algo subjetivo, es algo... Puede ser. Puede ser así. ¿De qué manera puede ser? Mirar la humildad, dice Eric. ¿Habrán respondido así los bolivianos? ¿Estará o no? Veamos. No, Eric. No está así. Y ahora tienen chance ustedes, muchachos. Atención los zapatas. Carlitos, dale opciones a Gabriel. ¿Qué es lo primero que miras cuando conoces a alguien? Los labios. Los labios. Laura. El cabello. El cabello. Alba. Su forma de ser. Su forma de ser. Esto está como la humildad, más o menos. De una forma de, digamos, ¿no? Ok. No digo, el ejemplo está parecido como que... ¿Cómo ves una forma de ser o cómo ves la humildad? A ver si está. ¡Gabriel! Capitán de los zapatas. ¿Estás bien, Gabriel? Sí, sí, sí. Hablas poco, ¿no? Gabriel, sos de... Pocas palabras. Pocas palabras. Persona seria. ¿No te gusta a vos, la chacota? No, para nada. No, ni idea nunca, jamás. Dos aros, tenés. Dos aritos, tenés. Cuatro. Son cuatro en total. Cuatro huecos, tenés. No, 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 no. Pero estamos hablando de los aros, chicos. Esta gente es mal pensada. Son bien mal pensados. Son bien mal pensados. Atención que ahí donde lo ven a Gabriel, el calmadito, al que no le gusta la chacota, ¿por qué le pregunto esto? Dice que lo más loco que hizo una vez fue subirse a una mesa y bailar desnudo. Esto tipo table, así tipo... Parte del show. Pero explica... Te pido que hoy hables más, Gabriel. Es que no puedo. No podés. Soy muy tímido. Sos muy tímido. Pero ¿y cómo pasó esto de sacarme la ropa encima de una mesa? ¿Cómo era la cosa? Da la situación de que soy músico. No, ¿cómo que se saque? Voy a denunciar que es Pamela, la de las ideas. Ojo. Yo cobro. Usted cobro. Esto entonces era una fiesta. Soy músico y hay partes de show que realizamos nosotros y entre uno de esos show sucedió... Sos músico. ¿Qué toca? Perdón. ¿Qué quiere que le toque? ¿Vos me llegas a poner un dedo a mí? Y le va a gustar. ¿Qué instrumento musical toca usted, Gabriel? Percusión. 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 ¿Cómo se llama tu grupo de música? Estoy ahora mismo en la banda Peyus Band. Peyus Band. Peyus. 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 ¿Qué es Peyus? Es el apodo del propietario del lugar. Ah, mira. Mi banda se llama como su apodo de mi jefe. Peyus. Así le dicen. Aprovecho igual y les mando saludos a mis amigos de la Millennium y de la Perucho. Millennium, Perucho. Por ley. Siempre por ley, Perucho y Millennium. Y a Peyu de paso también, que es la nueva que estamos haciendo ahora. Vamos, Gabriel. ¿Qué es lo primero que miras cuando conoces a alguien? El cabello. El cabello. Mira, no agarró ni una opción. Se fue por una propia. El cabello estará o no. Veamos. No está, por lo tanto, esta ronda la ganan los descarriados. Y se ponen en la delantera los descarriados. 148 puntos los descarriados. 81 puntos los zapatas. Atención. ¿Qué debieron responder los equipos? Estas eran las respuestas, muchachos. Miren. Nos quedó una. La número dos. ¿Qué debieron responder cuando preguntamos qué es lo primero que miras cuando conoces a alguien? La número dos era... La forma de ser, su carácter. Lo dijo. Alguien lo dijo. Alba lo dijo. Bien, Alba. Un aplauso para Alba que está con él. Se puede ver la forma de ser. Bien, Alba. Ha llegado la hora de ver... Perdón, no, no. Ha llegado la hora de ver qué equipos van a ganar los 3.000 bolivianos y busquen el pasaje a Punta Cana. ¿Ok? Señoras y señores, tengo que llamar a Tíder y a Carlos para que vengan a jugar ronda que triplica. Carlos, líder, van a ser cuatro respuestas populares. Esta es la ronda más importante y cada respuesta triplica el puntaje. Mucha suerte. Nuestras emociones viven en constante cambio debido a múltiples factores, ya sea externo o interno. Es por eso que le preguntamos a 100 bolivianos. ¿Estados de ánimo de una persona? Carlos. Feliz. Feliz. ¿Habrán dicho feliz los bolivianos? Veamos. Está, señores, felicidad. Pero no es la más popular, Carlito. Es la número dos. Líder, usted podría adivinar la número uno. ¿Estados de ánimo de una persona? Tristeza. 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 ¿Esta es la tristeza? Veamos. Está, señores, pero es la tercera. Por lo tanto, jugamos con los zapatas. Vamos con mi amigo Gabriel, el capitán. Mirá que ya tenemos 135 puntos, Gabriel. Atención. Gabriel, estados de ánimo de una persona. Enojo, furia, molestia. Enojo, furia, molestia. O las tres juntas. O las tres juntas. Claro. Enojo. 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 ¿Estará enojo? ¿Lo habrán dicho así los bolivianos? Veamos. Está, señores. Muy bien, Gabriel. Ay, 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 ay. Alba, adivinamos esta y ya está. Ya está. Ya nos preocupa solamente llegar a Punta Cana, ¿ok? Alba, te pregunto, estados de ánimo de una persona. Cansancio. Cansancio. Depresión. Depresión. Ansiedad. Ansiedad. Ay, Dios mío. Cansancio, depresión, ansiedad. Cansancio es la respuesta de Alba. Recuerde que lo primero que sale de la boca, eso queda. ¿Estará cansancio como estado de ánimo de una persona? Lo habrán dicho los bolivianos. Veamos. No, está Alba, primer strike. Laura, tus manos se mueven mucho, tu mirada está fija en el tablero, Laurita. Te pregunto, Laura, estado de ánimo de una persona. Alegría. Alegría. Alegría, alegría que esto es todos los días. Felicidad. No sé si alegría es parte de la... Alegría es naranja. La alegría es naranja, la mujer sabe. Sí, señor. Pero eso no te va a salvar, Laura. Está bien los adulos y todo, pero no sé si te va a salvar. Alegría. Ya está felicidad, no sé si tiene que ver, pero a ver si lo dijeron los bolivianos. ¿Ok? Está la alegría. Veamos. Sí, señor. ¡Este venía con el centro de la victoria es de los zapatos! Señoras y señores, les quiero anunciar que los zapatos en este preciso momento ya tienen, ya cuentan con 3.000 bolivianos. Bueno, señores, lamentablemente no se pudo para mis amigos los descarriados por andar descarriándose. Pero se divirtieron. Sí, mucho, mucho. La pasaron bonito. Gracias, gracias. Muy bonito. De eso es que se trata mi querida Brenda. Muchas gracias. Un aplauso para los descarriados que nos regalaron una noche espectacular. Gracias, Dayana, Erick, Brenda y Dider. ¿Cómo? Dider. ¿Cómo? Dider. Diter. Diter. Una mentira, un aplauso para Dider. Señoras y señores, los descarriados esta noche. Estamos de vuelta y estamos a punto de ver el momento más bonito. Habrá viaje a Punta Cana. Se irán los zapatos con sus sombreritos hasta Punta Cana. Hay que verlo. Ok, muchachos. Gabriel, usted es el capitán. Para que esto pase, para que pase lo del viaje, necesitamos solamente a dos participantes. ¿Quiénes van a ser, Gabriel? Carlos y mi persona. Carlos y su persona. ¿Quién juega primero? Yo. ¿Usted? Yo. Dinero rápido. Muchas gracias, mi querido Gabriel. ¿Es para mí? Para usted. ¿Pero me lo está regalando? Claro. ¿O es prestado? No, ya hay plata ya para regalar. Usted no se preocupe. Ya ganaron, claro. Cuidado, cuidado. Ahí está, cuidado, cuidado que patea el caballito. Gabriel. Atención, Gabriel. Estas son las reglas. 20 segundos para responder cinco preguntas. En caso de dudar con una de tus respuestas, me puedes decir paso. Y después de la última pregunta, si te sobra tiempo, volvemos a la que no pudiste responder para tratar de hacerlo, ¿ok? ¿Estamos? Mira dónde está Carlos. Está en nuestro cuarto hermético escuchando rock. Se sacó el sombrerito. Él no tiene que escuchar nada de lo que yo te pregunte. ¿Está bien? Ok, Gabriel. Termino de decir la pregunta o la frase y corre el tiempo. Aquí va. Número uno. ¿Qué haces por despecho? Llorar. ¿Algo que hace acelerar tu corazón? Una emoción. ¿Animal que pone huevos? La gallina. ¿Algo raro que hiciste en una fiesta? Beber, tomar. ¿País reconocido por su rico café? Colombia. Un aplauso para Gabriel. Por Dios, le alcanzó. Gabriel, nos vamos a dar la vuelta para ver cuántos bolivianos coinciden con tus respuestas. Ok, Gabriel, revisamos tus preguntas y tus respuestas. La número uno, te pregunté, ¿qué haces por despecho? Y usted me dijo... Llorar. Llorar. Como la canción, ¿no? Atención, cuantos bolivianos también dijeron llorar. Veamos. Bien, muy bien. Arrancamos suave ahí. Pero no está mal, Gabriel. Ok. Pregunta número dos, te pregunté. ¿Algo que hace acelerar tu corazón? Una emoción. Una emoción. Por decir, ahorita estoy acelerado porque estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Por estar a su lado. Está pronto, mi lado. Cariñoso, Gabrielito. Muchas gracias, Gabrielito. El caballo también está como nervioso, ¿no? Está nervioso. Bien, bla. Bien. Ok. ¿Cuántos bolivianos también dijeron emoción y coinciden con Gabriel? Veamos. Siete. No está mal, Gabriel. Tenemos 20 puntos. Faltan 180. Hay que llegar a los 200 entre usted y su compañero. Tercera pregunta. ¿Animal que pone huevos? La gallina. La gallina. ¿Qué vino primero, la gallina o el huevo? No sé. Ni ellos saben. Ni ellos saben. Atención. ¿Cuántos bolivianos también dijeron gallina? Veamos. Claro que sí. Mirá. Subimos muy bien. Tenemos 77 puntos, Gabriel. Nos queda la cuarta pregunta. Atención. Faltan 123 puntos. ¿Algo raro que hiciste en una fiesta? Beber. Tomar. Tomar, dije. Sí. Es que yo no tomo. Vos no tomás. Eso es raro. Bueno. Atención. ¿Cuántos bolivianos dijeron beber también? Veamos. ¡Epa! 89 puntos y te queda una. Gabriel. Aquí va. Número 5. País reconocido por su rico café. Colombia. Colombia. Sí, señor. ¿Cuántos bolivianos también dijeron Colombia? Veamos. ¡Qué barbaridad! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Venga, mi querido, ver un aplauso para Gabriel que lo hizo espectacular! ¡Puede irse a su lugar! Señoras y señores, me está oliendo a Punta Cana fuertísimo. Faltan 47 puntos, nada más. Nada más. Y quedan cinco preguntas y esto va a ser la misión de mi amigo Carlos. ¡Un aplauso para Carlos! ¡Que venga! Carlos, esto está bonito, Carlos. Está bonito. No con la música que te pusieron, pero está bonito. A ver, a ver. ¿Ok? Carlos, 47 puntos y hay viaje. 47 puntitos nada más y se van a Punta Cana a los zapatas. ¿Ok? Con tu señora. De luna de miel. De luna de miel. Adelantada, no importa. Atención, Carlos. 25 segundos va a tener usted, a diferencia de Gabriel, que solo tuvo 20. Te damos más segundos porque en caso de que usted repita alguna respuesta de Gabriel, va a escuchar este sonido. Cuando eso suene, quiere decir que lo que usted dijo, ya lo dijo Gabriel. Y tiene que cambiar de respuesta automáticamente sin que yo se lo pida. ¿Ok? Perfecto. También me puede decir paso. Y si te sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que no pudiste responder para tratar de hacerlo. Perfecto. ¿Estamos, Carlos? Estamos. Un aplauso para Carlos. ¿Vamos a Punta Cana o no? Estamos a punto de saberlo, Carlitos. Aquí te va. Termino de decir la pregunta o la frase y corre el tiempo. Atención, Carlos. ¿Qué haces por despecho? Tomar. ¿Algo que hace acelerar tu corazón? Correr. ¿Animal que pone huevos? La gallina. El pato. ¿Algo raro que hiciste en una fiesta? Dormirme. ¿Pais reconocido por su rico café? Colombia. Ecuador. Ok. Terminó. Y ahora vamos a ver si hay viaje a Punta Cana. Cuando miremos el tablero, mi querido Carlos, nos damos la vuelta. Atención. Ok, Carlos. Mira, te lo dije. 47 puntos. Nada más faltan. Estas fueron las respuestas de Gabriel, que lo hizo espectacular. Carlos. La pregunta número uno fue, ¿qué haces por despecho? Y tu respuesta fue... Tomar. Tomar. ¿Cuántos bolivianos coinciden con Carlos? Y también dijeron tomar. Veamos. 21. Es la respuesta más popular. Tomar, dijeron los bolivianos, el número uno. Y la número dos la dijo Gabriel. Llorar. Como la canción. Ok. Pregunta número dos. Te pregunté, Carlos. Algo que hace acelerar tu corazón. Usted me dijo... Correr. Correr. ¿Cuántos bolivianos también dijeron correr? Veamos. ¡Me muero! ¡Ay, ay, ay! Esta fue la segunda respuesta más popular. La primera fue ver a alguien que me gusta. Hace acelerar el corazón. Y la que dijo Gabriel fue la número cinco. Muchachos, 12 puntos. Y nos fuimos al mar. ¿Ok? A la playita. Playita. Atención. ¿Por qué no viene todo el equipo? Son 12 puntitos nada más. Denle suerte a Carlos. Atención. ¿Será que se van de luna de miel, Carlitos y Alba? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Ok. Playita. No vamos a obligar a casarse. Y los padrinos. Allá se podrían casar. ¡Ay, sería hermoso! Y se van ya compadrinos incluidos. Ya están las maletas hechas. Ya están las maletas hechas, dice Gabriel. ¿Los vestidos también? Los trajes de baño. Los trajes de baño. ¿Qué color es tu malla, Carlos? Roja. Roja. Ok. Gabriel, ¿la tuya? Mi tanga es negra. Mi tanga es negra. Me muero por verlo en tangao y en sombrerado en Punta Cana. Atención equipo Los Zapata. 12 puntos y nos vamos a Punta Cana. Tercera pregunta. Te pregunté. ¿Animal que pone huevos? Pato. El pato. Que son unos huevos así medio... ¿No? Tienen un color no es igual que el... Es un color más blanquizo, más dulcito. No sé, son raros. ¿Será que dijeron Pato los bolivianos? Señoras y señores. Por un viaje a Punta Cana, todo pagado para el equipo Los Zapata. ¿Estará Pato? ¿Cuántos bolivianos coinciden con esta respuesta? Para irnos a Punta Cana, todo pagado a orillas del mar. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Ay, ay, ay! Ya estaba gritando yo. Ya estamos, ya estamos. Atención. Fue la segunda más popular. Perdón, chicos. ¿Está todo bien ahí? Sí, ya nos estamos descontrolando. Escúchenme. Pato fue la segunda. La primera fue la que dijo Gabriel que fue la gallina. Y ahora sí. ¡Ay, ay, ay! Dos puntos más. Quedan dos preguntas. Estoy nervioso. Atención, muchachos. Por dos puntos. Carlos. No puedo creer cómo te estás riendo, Laura. Es un momento donde vos deberías estar comiéndote la uña. Es nervio. Es felicidad, nervio. Atención, muchachos. Por un viaje a Punta Cana todo pagado. Sabes cómo me muero por ir yo. Atención. Te pregunté. Pregunta número cuatro. Algo raro que hiciste en una fiesta. Dormirme. ¿Te dormiste, Carlos? Sí. Bueno, no te vas a dormir en la playa si es que se van porque te vas a quemar con el sol. ¡Carlos! Ahora sí. ¿Habrán dicho dormirme los bolivianos? Por un viaje a Punta Cana todo pagado con todo el equipo. Carlos en su luna de miel adelantada antes de cazar. Se va a revivir. Se va a comer la torta antes del matriqui. Por dos puntos y un viaje a Punta Cana. Veamos qué dicen los bolivianos. ¡Se van a Punta Cana los zapatas! ¡Se ganaron el viaje los zapatas! ¡Se van a Punta Cana! ¡Sí, señor! ¡Señoras, señores! ¡Ahí están los ganadores del viaje a Punta Cana! ¡Qué emoción! ¡La casa! ¡Están contentos! ¡Oh, mi amor! ¡Están felices! ¡Que vivan los zapatas! ¡Se van a Punta Cana! ¡Carlito! ¿Va a ver luna de miel confirmado, Carlito? Va a ver matriqui por allá. ¡Va a ver matriqui por allá! ¿Estás emocionada, Alba? ¡Sí! ¿Sí? Gabriel, ¿podés decir algo ahora que fuiste de pocas palabras? ¡Ya gané los Pokémon! ¡Ya ganaste, Gabriel! ¡Gracias! ¡Nos vemos! ¡No se pueden ir todavía! ¡Laurita, te emocionaste un poquito! ¡Estoy feliz! ¡Espero que este viaje les haga bien como amigos, como grupo también! ¡De verdad! ¡Como familia! ¡Sí, señor! ¡Que eso queremos fomentar muchísimo! ¡Gracias por animarse! ¡Gracias por entretenernos! ¡Señoras y señoras! ¡Está llorando mi amiga ahorita! ¡Se va a casar! ¡Se va a casar! ¡Dale un beso a su mujer! ¡Dale un beso! ¡Señoras y señores! ¡Estos son los momentos que nos encantan a nosotros! Y por si fuera poco, está... ¿No? Bueno, ya no importa. Ya se van a putacar. ¡Un aplauso para los zapatas! ¡Sí, señor! ¡Me mandan fotos! ¡Y hacen harto video! ¿Ok? ¡Un aplauso más para los zapatas! ¡Se ganaron el viaje! ¡Qué puta cara! ¡Sí, señor! ¡Y están! ¡Claro que sí! ¡Se quedaron también mis amigos los descarriados para felicitarlos! ¡Un aplauso para los descarriados! ¡Ahí están! ¡Gracias, chicos! ¡Qué momento bonito! ¡Qué lindo arrancar así la semana con alegría y con buenas noticias! ¡Gracias por estar pegadito a nosotros! ¡Se viene que no me pierda con toda la información de lo que ha ocurrido este fin de semana! ¡Para que usted inicie su jornada muy bien informado! ¡Señoras y señores! ¡Qué momento bonito! ¡Se van a Punta Cana los ganadores los zapatas! ¡Y a nosotros los de alegría! ¡Nos vemos mañana! ¡Si así yo lo tiene! ¡Esto fue 100 Bolivianos Dice! ¡Hasta mañana, Bolivia! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!